Yo soy Javier Barineri, cantante de Rosa Cruz, y quiero mandar un saludo enorme para toda la gente en Otro Dramas Esta Noche, oyentes y los que componen el programa, y Radio Soe también, la FM Radio Soe, lo mejor de lo mejor para este 2015, y de 2015 y muchos años más, y los que van a venir, 299 programas, los 300, espero estar telefónicamente, a lo que se va, venimos, ok, dale, y vamos a estar por muchos 300.000 programas más. Así que, felicidades para todos, y nos vemos próximamente.